e es más fuerte la copia y y Y Juan, vea, llenando. Vea, duro. Vea, de que va a tirar hoy, ay, ay, ay. La cabra. La muerte. Abogando Miguel. Ahí va José, vea. Señor, el hombre maturo que ya va a pasar a la madre, vea. Allá va la cabrulla, vea, una máquina grande, la tortuga. Ese hombre que ya no va a pasar a la madre, vea, la cabra, vea, concierto. Papi Jaime, vea. Este señor es Papi Jaime. Ese hombre va a mamitar una roja, dos manos, aquí en Sabana de la Valle. Venga, Matei. Vea, con la roja ahí, vea. Venga, Matei. Venga, Matei. Venga, Matei. Venga, Matei. Gracias.